Para que te duermas niño de pelo de trigo Yo le robo al aire viejo el canto de los grillos Para que su brillo de alas no traiga el desvelo Lo pondré en una tina de algodón del cielo Duerma que la noche viene oscureciendo el agua Alzando su capa negra toda agujereada Prende la luna en un guante su vela chiquita Y en sus ojos arde el sueño como una renita No es que todo esté tan calmo como estas palabras Pero el sueño es necesario para que vuelva el alba No es que todo sea tan bueno como aquí parece Pero voy cantando al menos lo que usted merece Duerma que llegó la noche estrellada y onda Y anda uncida de su cacho y repleto de sombras Y por lámpara cimera cuelga el lucerito Su luciérnaga estrella por el infinito No es que todo sea tan bueno como aquí parece Pero voy cantando al menos lo que usted merece Que si usted me sueña el día un poco más bello Yo me gasto la vigilia lista para hacerlo Pero voy cantando al menos lo que usted merece Que si usted merece Gracias por ver el video